¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy hoy en mi dormitorio porque quiero enseñaros cuál es mi rutina actualizada de noche Así que espero que os quedéis conmigo hasta la hora de dormir ¡Comenzamos! Me suelo preparar sobre las 7 de la noche, ya me meto en la ducha y hago todo mi ritual de ducha, exfoliación corporal y por supuesto una buena hidratación Esto lo hago cada noche a pesar de que la mayoría de las veces vuelvo a ducharme por la mañana porque hace un calor aquí en Málaga terrible Ahora por supuesto toca una buena rutina facial, ya sabéis que mis rutinas faciales son súper exhaustivas A mí me encanta cuidar la piel de mi rostro y no puedo, no puedo colocarme el pijama si tengo algún tipo de restos de maquillaje Y por supuesto nunca me voy a la cama con restos de maquillaje, eso lo sabéis Gracias a que veis muy a menudo mis rutinas faciales, ya sabéis que las voy cambiando dependiendo del día Dependiendo de si ese día he estado maquillada o no No es lo mismo hacer una rutina de limpieza facial si he tenido maquillaje que si no lo he tenido Así que como este día no estaba maquillada mi rutina es bastante rápida y siempre intento acabar con algún tipo de masaje En esta ocasión lo estoy haciendo con este aparatito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a prepararme la cena, así que me voy a poner estas wraps que me encantan Que llevan semillitas a modo como de sauna Entonces le voy a poner una lechuguita A mí me encanta cenar esto porque es muy lejero y está delicioso Voy a ponerle un poco de jamón de york Voy a colocar un poquito de queso fresco de cabra Voy a poner un poco de salsa de yogur casera Y voy a poner un poquito de guacamole Y esta va a ser mi cena Yo creo que como ocurre en cualquier casa en el momento que me siento a comer algo Tengo a mis peluditas alrededor mía Así que este día también probaron ellas estas tortitas Nosotros estos wraps los preparamos muchísimas veces A veces le metemos pechuga de pollo a la plancha Hay veces que lo hago con tiradas de pimiento asado y cebolla y atún Y están buenísimos Ahora llega el momento de recoger No me gusta irme a la cama dejando la vajilla sucia Así que lo meto en el lavavajilla Si ya lo tengo lleno lo pongo a lavar Y si no está lleno le doy un enjuague de estos súper súper rápido De 5 a 10 minutos Para que no huela mal Y luego por la mañana cuando ya meto los vasos y los platos del desayuno Ya lo pongo a funcionar Hay que economizar y no pondría nunca el lavavajilla Si no está totalmente lleno ¡Suscríbete al canal! Una vez está todo ya limpito Intento que no quede nada en la encimera Procuro secarlo todo Dejar el fregadero listo y totalmente desinfectado Para el día siguiente ¡Suscríbete al canal! Y ya veo todo lo que tengo que dejar preparado Para por la mañana Si tengo que sacar pan de congelador O si no hay leche en el frigorífico Pues dejo rellena la botellita de cristal de leche Que ya sabéis que a mí me encanta tener la leche en un botecito de cristal Es una manía y procuro hacerlo siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya está todo recogido como a mí me gusta Llega el rato que más me gusta Que es un ratito bueno de relax Aprovecho si tengo que editar algún vídeo Si no he contestado comentarios Si no he contestado algún email O si tengo que poner algún email Aprovecho antes de ya volcarme con mis series favoritas Aprovecho un ratito de relax en el ordenador Esta mesita que estáis viendo me la he comprado en Amazon Y estoy súper contenta con ella La uso así para estar sentada Pero es que incluso para ver el ordenador tumbadita Me viene genial Me ha costado muy baratita Si encuentro el enlace donde lo he comprado en Amazon Del vendedor Os lo pondré en la cajita de información Porque creo que me salió por 20 y pico euros Muy bien, pues ya llega el momento de acostarme Yo me acuesto bastante tarde Casi todos los días me he puesto No antes de las 12 de la noche Tengo una manía súper recurrente Que es que no me voy a la cama Si no dejo los cojines todos bien colocados Porque cuando salgo por la mañana al pasillo Llego al salón y veo toda la cocina recogida Y todos los cojines bien puestos en su sitio Es algo que me encanta Gracias por ver el video Antes de ir a dormir Siempre intento leer algunos capítulos de mi libro favorito Pues bien, esto ha sido todo Puedo ir cambiando algún día alguna cosa Por si tengo que hacer de comer para el día siguiente O tengo que tener la ropa Pero en definitiva más o menos Estas son las cosas que hago siempre Así que hace mucho tiempo que no os grabo este video Me ha encantado grabarlo para vosotros Os mando un besito muy fuerte Y nos vemos muy pronto en un próximo video Adiós Adiós Adiós